Cervecita, que ni se van a no les cuenta, que me abrigo a mi sufrir Cervecita, 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 cervecita Corita al sol, asegura, ayuda Cervecita, 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 cervecita Corita al sol, asegura, la cervecita, 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 cervecita Corita al sol, asegura, ayuda ¡Soy el Chimino Domingo! ¡También está en la regla! ¡Viva! ¡Soy la mano de seguridad! ¡Viva el clima! ¡Viva el clima! ¡Viva el clima! ¡Viva el jovencho! ¡Viva el clima! ¡Viva el clima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!